Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Noticias al punto inicia ya a través de Luna TV Canal 53, deseándole un buen inicio de semana en este lunes 11 de marzo, luego de unos días cargados de temas trágicos en la República Dominicana y también la carga política que envuelve ya por las elecciones estar próximas y todo lo que tiene que ver con el ambiente del tema haitiano. Todo esto este fin de semana fue lo que pudimos ver en los diferentes medios y redes sociales. Iniciamos de inmediato con los titulares con Mayi Rodríguez. Muchísimas gracias Esmeralda y de inmediato con nuestros titulares. Yepes Unkar llama a prestar atención permanente ante el tema haitiano por el reflejo en República Dominicana. Diputado le pide al presidente Luis Abinader que retire a los diplomáticos dominicanos de Haití. Procuraduría General de la República suspende procurador adjunto por presunto desfalco millonario. Ya iniciamos con el contenido de las diferentes informaciones en noticias al punto a través de Luna TV Canal 53 y sus diferentes plataformas. Yepes Unkar llama a prestar atención permanente al tema haitiano por su reflejo en República Dominicana. El abogado y líder del Partido de la Liberación Dominicana, Luis Yepes Unkar, llamó este lunes a prestar atención permanente al tema haitiano por su reflejo en la República Dominicana. De todos los temas nacionales de interés, el haitiano es uno el que se le debe prestar atención permanente, no solo por la grave crisis institucional, política, humanitaria y de seguridad que vive en los actuales momentos en ese pueblo, sino porque todo lo que ocurre en Haití se refleja e incide de una manera u otra en nuestro país, manifestó el abogado. De todos los temas nacionales de interés, el haitiano es uno al que se le debe prestar una atención permanente, no solo por la grave crisis institucional, política, humanitaria y de seguridad que vive en los actuales momentos ese pueblo, sino porque todo lo que ocurre en Haití se refleja e incide de una manera u otra en nuestro país. Esta peligrosa realidad nos obliga a tener una prudencia extrema en cualquier decisión que se tome con respecto a esa nación, para evitar que se interprete que estamos tomando partido en el caos que los afecta, el cual se ha profundizado tanto que ya las bandas criminales han tomado el control de Puerto Príncipe y otras ciudades y exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry, advirtiendo que de no hacerlo se produciría una guerra civil que desembocaría en un genocidio. Todo esto nos impone no desmayar en la protección celosa de nuestra frontera tal y como se viene haciendo para contener el ingreso masivo de nacionales haitianos a nuestro territorio y más aún de los reclusos que fueron liberados por las bandas de los recintos carcelarios donde guardaban prisión. Se debe mantener el orden y la tranquilidad de nuestras provincias fronterizas y continuar reclamando reiteradamente la pronta intervención de la comunidad internacional con el fin de que se encuentre una solución viable y definitiva a la extraordinaria anarquía, violencia e inseguridad por la que atraviesa el pueblo haitiano. Continuando con el tema haitiano, diputado pide el presidente Luis Abinader retirar a diplomáticos dominicanos en Haití ante constante violencia. El diputado del partido revolucionario moderno Ramón Ceballos hizo un llamado al presidente de la república Luis Abinader a que retire a los miembros diplomáticos consulares y dominicanos que se encuentran en Haití ante la constante violencia que se vive en el país. Si uno se pregunta, ¿todavía a esta fecha los diplomáticos dominicanos están en el territorio haitiano? Cosas de las que no logramos entender viendo la situación actual y también, ¿por qué no decir muchas veces la mala voluntad que existe por parte de algunos haitianos a los dominicanos? Hace tiempo que ya deberían haber sido retirados de la embajada esos diplomáticos dominicanos. La verdad es que realmente los países de América Latina y República Dominicana no escapan a esa situación. Yo no sé qué esperaban para que entiendan que Haití es un estado fallido, que hay unas condiciones para que un extranjero realmente pueda desarrollar sus actividades y mucho menos una representación diplomática. Mi mayor deseo, y creo que sería la mejor recomendación que le hagamos al gobierno de la República Dominicana, es que no solamente a los representantes diplomáticos y consulares se les solicite que abandonen a Haití, sino que a todos los dominicanos, que hay una parte considerable que vive en Haití, también se retiran de allá. Porque esto tiende a incrementarse la violencia cada día más. Y probablemente la solución de Haití va a tener que hacer una ocupación formalmente militar que ponga en su justo lugar, en su justa dimensión, a estas bandas delincuenciales y a los sectores poderosos de Haití que viven también, precisamente, de esa desgracia que pasa en este país. Porque lo cierto es que tanto en Miami como aquí en la República Dominicana, los sectores poderosos de Haití son los que manipulan también la situación que hoy desgraciadamente está pasando en este país. Reitero que quiero hacer un llamado formal al presidente de la República, que es quien dirige la política internacional, a que retire a los diplomáticos y consulares de la República Dominicana, que están en Haití, para que desgracias mayores no puedan ocurrir. ¿Usted le quiere su parecer? Totalmente de acuerdo con Bukele. Ahí hay que eliminar físicamente a todos esos delincuentes que realmente ponen en peligro la estabilidad de ese Estado fallido. Mira, yo creo que esa declaración de Bukele, la que hizo Ebrard, que fue canciller de México en un momento determinado, son las razones fundamentales que deben tomarse como elemento inicial para poder ocupar Haití. Realmente no hay condiciones que con esos delincuentes en las calles ninguna fuerza pueda controlar, mucho menos una fuerza que viene de una nación como Kenia, que realmente desconoce la situación de acá. Otra alternativa podría ser que sectores militares y policiales de descendencia o ascendencia haitiana, que viven en los Estados Unidos, que prestan su servicio a las Fuerzas Armadas a los Estados Unidos, sean ellos los que vengan a comenzar a organizar ese país tan pronto se controle esa situación, porque lo cierto es que la situación de ti cada día es más preocupante. Yo estuve ahora precisamente en el Parlamento Latinoamericano, de que yo fui vicepresidente, y el clamor nuestro fue precisamente el que ha venido haciendo el presidente de la República en los últimos tres años en los diferentes foros internacionales. La necesidad de que el mundo entienda que República Dominicana no es la solución para Haití y que debe ya cumplirse la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de ocupar militarmente ahí. Procuraduría General de la República suspende procurador adjunto por presunto desfalco millonario. La Procuraduría General de la República suspendió y mantiene bajo investigación al magistrado Francisco José Polanco Ureña, procurador adjunto titular de la Procuraduría General de Adjunta para el Sistema Eléctrico por un presunto desfalco millonario en la distribución de combustible de ese organismo. El magistrado Polanco se encuentra interrumpido de sus funciones desde la semana pasada cuando se iniciaron las pesquisas. Polanco Ureña fue juramentado como nuevo procurador adjunto titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico en septiembre del año 2017. Es además fiscal de carrera del Ministerio Público. Al momento del nombramiento se desempeñaba como procurador general de la Corte de Apelación adscrito a la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público. En otro tema, legisladores aseguran la Junta Central Electoral no tiene logística para supervisar tope de gastos en campaña. El diputado Jesús Alberti del Partido de la Liberación Dominicana aseguró que la Junta Central Electoral debe de velar porque se ejecute el pie de la letra lo que establece la ley sobre el manejo de los recursos en la campaña. Alberti dijo que aunque la ley establece un tope de gastos, los candidatos utilizan innumerables recursos con el objetivo de salir victoriosos de la campaña electoral. Confirman arresto domiciliario al general Adán Cáceres. Puede influir en eliminación de pruebas. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional confirmó este lunes la prisión domiciliaria, impedimento de salida y garantía económica que cumple el exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSEP, Adán Cáceres Silvestre, imputado en la operación Coral y Coral 5G. La jueza Giselle Méndez, presidenta del tribunal, consideró que con una variación de la medida coercitiva, el acusado puede incidir para la eliminación de pruebas. de examinar las razones en las que se justifica la imposición de esta medida de cohesión en los procedimientos procedentes de esta razón, en la variación de la medida de cohesión que nos da impuesta. Cáceres lo dan a los que no en caso de decirle este coordenado que se mantenga la medida procedente a la que garantiza los fines y por los clases comunes. Los presupuestos presentados no son novedosos, ni útiles, ni pertinentes. Esta defensa a raíz del conocimiento desde la medida de cohesión ha estado presentando los mismos documentos como presupuesto y en razón de esto el tribunal entendió que no son novedosos, por consiguiente se rechazó lo que es el pedimento de variación de la medida de cohesión manteniendo la misma. Peligro de fuga establecido en el artículo 229 se mantiene desde la medida de cohesión y es lo que el tribunal ha establecido con relación a la presencia del imputado para el conocimiento del proceso así como su peligro con relación a los testigos o su influencia para que estos no declaren ya que esta persona sigue siendo mayor general activo de las fuerzas castrinsas. Muchas gracias. El Colegio Médico Dominicano convoca a Asamblea Nacional Extraordinaria para explicar cómo van las negociaciones con el gobierno. La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano mediante resolución convocó hoy a todos sus miembros a participar en la Gran Asamblea Nacional Extraordinaria el próximo miércoles 13 de marzo a las 9 de la mañana en la sede central del Colegio Médico Dominicano. Así lo informó el presidente nacional del gremio, Waldo Ariel Suero, quien explicó que el objetivo fundamental de esta asamblea es con la finalidad de informarles a los médicos a qué nivel están las conversaciones existentes entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades gubernamentales. Aclaró además el presidente del gremio médico, es un deber estatutario mantener a los médicos edificados de estas conversaciones para que sobre esa base los médicos en asambleas definan los próximos pasos y estrategias a seguir. Colegas especializadas, colegas médicos, Santo Domingo 11 de marzo, difusión periodística. El Colegio Médico Dominicano convoca a una gran asamblea nacional extraordinaria. La Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano mediante resolución convoca a todos sus miembros a participar en la gran asamblea nacional extraordinaria este próximo miércoles 13 a las 9 de la mañana en la sede central del Colegio Médico Dominicano. El presidente nacional del Colegio Médico Dominicano quien les habla, Waldo Ariel Suero, le explica a la prensa que el objetivo fundamental de esta asamblea es con la finalidad de informarles, a los médicos, a qué nivel están las conversaciones que existen entre el Colegio Médico Dominicano y las autoridades gubernamentales. Aclaramos que es un deber estatutario de nosotros la dirigencia en mantener a los médicos edificados de estas conversaciones para que sobre las bases de las mismas en la asamblea los médicos definan los próximos pasos a seguir y las estrategias. Les recordamos a la prensa y al país que el Colegio Médico Dominicano ha sostenido dos reuniones con el presidente de la República, licenciado Luis Abinader y la vicepresidenta de la República, licenciada Raquel Peña y todo su equipo de funcionarios del sector salud en el Palacio Presidencial y en ambas le llevamos 14 puntos. Debemos recalcar que la gran mayoría de esos 14 puntos, aún el presidente de la República no nos ha dado respuesta, sobre todo aquellos puntos relacionados con el aumento salarial, el salario número 14, el seguro de los médicos pensionados, el aumento de los médicos pensionados, la reclasificación de puestos, entre otros puntos. Sin embargo, es honesto señalar que el presidente nos dio respuesta en dos puntos. Son los del médico COVID, que serán nombrados, y el proyecto de la Jacobo Magluta. El Colegio Médico Dominicano aspira a que en un nuevo encuentro con el presidente del país, licenciado Luis Abinader, lleguemos a un acuerdo final. Debemos aclarar que aún no sabemos la fecha exacta de cuándo sería ese nuevo encuentro. En la última reunión acordamos que ese tercer encuentro sería en tres semanas, pero no tenemos aún esa fecha, a pesar de que lo hemos estado intentando. Eso es lo que queremos informar a ustedes, los miembros de la prensa, a los médicos, y de hecho les recalcamos y les reiteramos la convocatoria a la Gran Asamblea Nacional pasado mañana, miércoles 13 de este mes, aquí en la sede central del Colegio Médico Dominicano. Momento de publicidad, en breve regresamos con más contenido en Noticias al Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!